Hola, el día de hoy vamos a hacer un short falda con elástico en la parte trasera. Para esto vamos a necesitar de medio metro a un metro de tela. Yo en este caso estoy usando una gaza, pueden usar licra, satín, algodón, cualquier tipo de tela que tengan, que no esté muy rígida nada más. Vamos a ocupar elástico de 3 centímetros de ancho, de medio metro a un metro también, tijeras, hilo del color, alfileres. Y ahora sí, comenzamos. Para cortar vamos a doblar la tela a la mitad, que ya la tengo doblada. Vamos a usar nuestro patrón de short, o si no lo tienen, yo en este caso voy a usar un pantalón, para que vean que también lo podemos hacer así. Y vamos, pueden usar un short o un pantalón. Yo voy a usar un pantalón para que vean que también es fácil con un pantalón. Y nada más, lo único que sí necesitamos será el largo de nuestro short. Yo en este caso lo quiero de 36 centímetros. Sería aquí a esta altura, voy a poner un alfiler. Y si tienen su trazo, lo pueden montar. Si no tienen el trazo y quieren ver cómo hacerlo, en la parte de arriba les dejo el link para que vean cómo hacer el trazo del short falda. Bueno, montamos nuestro pantalón de la parte trasera. Vamos a dejar un espacio acá para darle la amplitud de la falda, de unos 8 a 12 centímetros, dependiendo de qué tan ancho lo quieran. Yo le voy a dejar 10 centímetros. Aquí está ya. En la parte de aquí, recuerden que esto está metido el trasero, nos quedan 3 centímetros más. Vamos a marcarlo. Y lo vamos a dejar completamente recto. En vez de meterle así como viene aquí, lo dejamos completamente recto. Recuerden que es un short falda. Ya dejé mi bastilla de 3 centímetros. Y ahora sí, la parte de acá. La hacemos tipo linea. Aquí le dejé, si se fijan, 3 centímetros. Esto es porque va a llevar elástico en la parte trasera. Igual aquí lo dejé un poquito más ancho. No me estoy metiendo completamente así como viene mi pantalón, porque quiero que lleve un elástico. Y para lo que viene siendo la parte de arriba, vamos a dejar 3 centímetros para nuestro elástico. Vamos a cortar primero la parte de arriba. Doblamos los 3 centímetros. Y ahora sí, cortamos nuestro short falda. La parte de trasera, ahora vamos a cortar la parte delantera. Esto volteé mi tela. Y ahora vamos a voltear nuestro pantalón de la parte de adelante, ahora. Lo montamos. Igual tenemos la medida de largo del pantalón. Bueno, ya lo quité, pero le voy a agarrar una. Y ahora sí, marcamos nuestro tiro. Esto recuerden, nos queda completamente recto. Aquí está el largo, más los 3 centímetros. Para las bastillas. Y en la parte de acá le damos el mismo vuelo. Yo le di 10 centímetros en la parte de atrás. Y vamos a dejar los mismos 10 centímetros. Aquí sí, no le dejamos nada en la parte de arriba. Porque aquí no le vamos a poner elástico, lo dejo completamente igual. Y sin la altura esta, porque le vamos a quitar, le vamos a poner un apretillo. Nada más el centímetro. Listo. Y ahora sí, cortamos. La parte delantera, vamos a cortarle una pequeña pretina de unos 3 centímetros de ancho, que es lo que tiene nuestro elástico, que nos quede del mismo ancho. Lo doblamos, porque esto nos va a quedar doble. Aquí la costura. Y la cortamos de 3 centímetros de ancho. Antes de comenzar a confeccionar, hay que rectificar nuestros tiros, que nos queden igual de largo. Aquí está, es un poquito más largo el delantera, lo voy a emparejar puntito. Igual de los costados, ya una vez doblado esto, hay que checar que nos dé. Ahí está ya, este falta nada más la parte de alantera de la pretina. Listo. Si no, hay que emparejar muy bien. Listo, ya nos da entonces. Ahora lo que vamos a hacer será cerrar nuestros tiros, tanto delantero como trasero. En la parte de atrás vamos a poner nuestro elástico. Y en la parte de adelante vamos a poner nuestra pretina. Listo, ya tenemos nuestra pretina pegada. Ya unimos los tiros por la parte de abajo. Ahora vamos a cerrar los costados. Vamos a unir la pretina con el elástico. Igual, un centímetro de distancia. Una vez cerrados los costados, hacemos nuestra bastilla con doblez y doblez de un centímetro de ancho. Ya unidos los costados con over, vamos a hacerle un pequeño remache en la parte de aquí. Esto es para que no se nos esté volteando nuestra costura. Listo, pues ya nos quedó terminado nuestro short falda. Hay que planchar muy bien y quitar todos los hilos. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jazmín Gastelum y te veo en el próximo video.